No siempre son partidos intensos contra el Sevilla, tanto en casa como fuera. Y han empezado muy bien, especialmente fuera de casa. De los cuatro partidos que han jugado fuera han ganado tres. Es un equipo al que se le ve bien, que se le ve convencido. Incluso el partido que perdieron en casa, el último contra el Real Madrid, jugaron muy bien. Con mucha intensidad, que le meten mucha dinámica, que tiene unas bandas muy profundas, que además te pueden hacer daño permanentemente. Un equipo que centra mucho. Tenemos que tener mucho cuidado. Desde luego, para nosotros es un partido fundamental, ahora que estamos todos ahí cerca, para que hemos recuperado los puntos más o menos que hemos ido perdiendo. No todos, pero estamos ahí todos en un pañuelo. Vamos a ver si podemos ganar y marcharnos al parón con una buena sensación. Bueno, ayer ya tenía buenas sensaciones. Antes de ayer no entrenó, pero ayer estaba mejor. Hoy también ha estado por la mañana. Pensamos que puede estar disponible. Ya veremos después si puede entrar o no puede entrar. Lo valoraremos después del entreno. Y en cuanto a que no vaya a la selección, es un jugador joven, todavía tiene tiempo. Está acusando ese paso del juvenil al primer equipo tan rápido. Al final es un jugador que todavía tiene que hacerse. Y su musculatura tiene que hacerse a los esfuerzos continuados y sobre todo al ritmo de la primera división. Y bueno, lo está acusando, por eso ha tenido estos días de baja. Y bueno, ya veremos el futuro que depara. A veces todos, cuando surge un jugador de este tipo, todo el mundo quiere quemar etapas rápidamente. Y nos damos cuenta que hay mucho camino por delante. Que están los dos recuperados es claro. Como ya demostraron el otro día, si van a tener 90 minutos o no, lo tendremos que valorar mañana. En función de cómo vayan las cosas, en el inicio o después. Desde luego son jugadores fundamentales para nosotros. Que han tenido un déficit en un momento determinado por sus respectivas lesiones. Pero que evidentemente con el tiempo y con los partidos se tienen que ir poniendo todavía base en forma. Y claro, mañana es un partido importante, desde luego. Bueno, no contar con un lateral específico y zurdo es un poco antinatural a veces. A pesar de que Nelson cuando está jugando ahí, incluso Sergi cuando lo ha hecho, lo han hecho muy bien. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de vagué. Vamos a ver también si está recuperado. Que el otro día tiene alguna pequeña molestia en la rodilla. Y bueno, realmente también estamos esperando que Jordi y Alba se puedan incorporar en breve. Igual incluso en el partido de mañana, ya lo veremos. Entonces, bueno, el otro día era un partido importante con el Inter. Con el Inter, también en algún otro partido, como el día que se lesionó Jordi contra el Dortmund. Jugamos con Nelson de Latria de izquierdo, porque son jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Y bueno, ya veremos. En principio pensamos que si se va recuperando Jordi y luego con el tiempo que lo de Junior tampoco es... Pensamos que no va a ser para mucho tiempo. Los podemos recuperar a los dos. Hombre, vamos a ver. Nosotros preferimos que vayan todos a la selección, porque al final significa que el equipo está... Primero que los jugadores no están lesionados, que los jugadores están bien, que los jugadores están a alto nivel. Casualmente ahora no van a ir tantos jugadores. Para nosotros, por otra parte, tampoco nos viene mal. Sobre todo para, en algunos casos, poder hacer más entrenos y estar más finos, sobre todo, en la preparación. Pero bueno, está claro que después de estos 15 días luego viene una serie de partidos decisivos, tanto en Liga como en Champions, y tenemos que estar preparados. Quería preguntarle si tiene la sensación, después de que el Barcelona ha ganado, si no cuento mal, los tres últimos partidos, si en Granada el equipo tocó fondo y a partir de ahí ha empezado a recuperar hacia arriba y no tiene techo. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Aquí se toca a fondo un lunes y un miércoles estás en el cielo. Y al revés, el domingo estás en el cielo y el martes estás otra vez debajo de una piedra. En fin, yo creo que estamos bien, llegamos a una racha buena, lo queremos refrendar mañana contra un gran equipo que es el Sevilla. Y a partir de ahí, mirar siempre hacia adelante.